Acabamos de sacar la primera producción de las 50.000 raciones que se van a entregar el día viernes selladas al vacío, totalmente listas para hacer comidas que no tienen que ser calentadas. Un gran esfuerzo de la universidad con su facultad de nutrición, ingeniería alimentaria, de agroindustrias aquí en la planta de Pachacama de la Universidad de San Ignacio Loyola. Aquí tenemos todo el proceso de producción, aportamos desde nuestro espacio con nuestro granito de arena para poder llegar a esos hermanos que tanto lo necesitan. Es un esfuerzo sin precedentes para nosotros, con la única finalidad que el día viernes 50.000 peruanos que están hoy en día con problemas puedan tener un plato de comida listo para ser digeridos. ¡Gracias!